Gigantes Gigantes Los besos que nos dimos son recuerdos para ti Que hablen de nosotros es normal también pa' ti Te gusta que le llame aventura A las locuras que inventamos esta vez A los abrazos, a los te quiero A los momentos que he vivido contigo Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultar que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero Y sabes en conciencia que por ti doy mi vida Que el amor que te he dado está muy sincero Yo no sé a lo que tú le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas Y me dices que no Para mi madrina Y a Nes Vergara Con el corazón Hoy quieres que te olvide Pero no piensas en mí ¿Por qué voy a olvidarte Si no se vive sin ti? ¿A quién vas a llenarte? De mentiras Y cuando hablamos Te te erizas hasta la piel Y se te nota Tanta alegría Y a todo eso le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando renuncias a todo por verte Porque me extrañas tanto Que si me miras Se calma tu ansiedad Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando algo se ignora Y yo en vez de ignorarte Nunca te dejo sola Que darías a mi vida Porque nunca te fueras Yo no sé a lo que tú le llamas aventura Ay, pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas Que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas Y me dices que no Oh, 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 oh